¿Qué onda, mando? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy estarán viendo cómo conseguimos el nuevo pase elite Bueno, cómo lo preordenamos, baby Y van a ver el objeto que nos da exclusivo Después de eso nos sacamos una partida súper épica Con Donato que me dijo, vamos a jugar en dúo Y la verdad, jugamos y la rompimos No voy a decir nada, jugamos dos partidas Una para mi canal, una para su canal Y la verdad, en las dos la rompimos, pero demasiado Demasiado No tengo mucho más que decir, pónganse cómodos Dejen un buen like y una buena suscripción Disfruten de este video También seguirme en mi Instagram que está en la primera línea de la descripción Recuerda que por ahí estoy dando códigos de llamas de todos los días Te espero, baby No tengo mucho más que decir, vamos a pasar Con... ¿Qué? Bueno, vamos a pasar Bueno, gente, ya estamos en el juego Y como ya saben, es costumbre de nosotros preordenar el pase Para ver qué objetos nos dan Porque dan objetos que son exclusivos Son exclusivos durante los tres días que está en preordenamiento Sí, bueno, sí Ahí no son exclusivos, pero después... Sí, para los que lo... Bueno, no sé lo que dije, pero bueno, sí Vamos a preordenarlo Le vamos a dar aquí Free Fire Pass O Free Pass Fire Pass Vamos a ver dónde es que se preordena No sé dónde Ah, ya, aquí Le doy Pan Dice preordenar Tenemos un regalo especial para ti Con la preordenando va a salir de obtener recompensa exclusiva Ser el primero de tus amigos en tenerlo Bueno, tal vez no sea el primero de mis amigos en tenerlo Pero, pero... Pero puede... Puede que... Bueno, no se sabe Puede que sí Lo voy a preordenar A ver ¿Qué te da? De bloquear la acción de la recompensa De bloquear la retra... Bueno, vamos a ver Le voy a dar No hay contra eso Nunca lo leía, pero bueno Exclusiva recompensa Solo te da una mochila Exclusiva recompensa ¿Una mochila solamente? ¿A caray? Le voy a dar preordenar Y ya ¿Y qué me dio? ¿Y qué me dio? ¿Y qué me dio? Yo lo problemé No puede ser ¿Eso fue lo único que me dio? ¿Fue lo único que me dio? ¿Y dónde está? ¿En serio? Bueno gente ya estamos cayendo Estamos yendo hacia Clock Tower El día de hoy estoy acompañado de mi hermano Donato Saludate crack ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa calabaza? ¿Cómo vienes hoy bro? ¿Vienes preparado? Mira, hoy vengo con ganas de matar a hackers Si es que los hackers no nos matan a nosotros crack Es correcto hermano Viene un dúo para acá, ¿verdad que no sean hackers? Le caigo a puño Dale, dale Lo que pasa es que ayer nos salió muy rápido la partida Y hoy como que el juego está plagado de hackers Y tenemos mucho miedo Pero vamos a reventar al que se mueva Y me van a matar No, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo una escopeta Aquí Aquí conmigo Le hice el truque al mandruco Ahí te va, ahí te va Le di en la cabeza Le quité 104 Está tocadísimo Vamos Está esperando, está esperando Está esperando, está esperando Vamos Bájate 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 La verdad me lo más creí 104 De la vida Buena, loco La verdad es que también tenía un loot casi, cabrón ¿Qué tenía él? Eh, yo me... Cuidado Sí, me dejó uno de vida Pero el tipo está arriba ¿Dónde está? Está Creo que si puedes venir Está ahí a la izquierda Vamos Muertísimo Muertísimo Vamos, vamos ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Vamos, vamos! Bien, loco, bien Empezamos trambólico, hermano Vamos, yo con una escopeta, chamo A lo mejor se dan los hackers, bro Y los matamos Bueno, espero que sí No me quiero encontrar más hackers Uy, loco Qué trambólico, hermano Me asusté, pero confío en ti, hermano Hola ¿En serio ahora confiaste en mí? Sí, bro Cerralo ahora Ya lo cerré ¿Qué había hablado? Nada, bro ¿En serio mi mundo sin ti, bro? Ay, chavo ¿Viste que ahora el aspirador, cómo se llama? Eh, el inhalador Va a curar tu vida, Nahuala Sí Va a estar bueno Esa va está chetado, eh Es que hay muchas cosas Que yo no sé si la gente se fija en las notas del parche Pero si la gente se fijara ¡Uf! ¡Va a purri! ¡Mira, gente al frente! ¡Gente al frente! ¿En esa casita pequeña? En la casa está... Ok, ok ¿Arriba? Aquí, aquí, en esa pequeña En esa pequeña Ahí donde estás tú Ah, ok, ok, ok Está ahí adentro, creo Lo bajaste Baje a uno Buena Sí, casi me mata Porque me sorprendió Ah, ese casi me mata No, tampoco ¿Dónde está el otro? No lo vemos Eh, no sé, hermano Ok, ok Cuidado Mira, no hay mucho movimiento Pero El movimiento de género Se ha sido ahorita Pero no hay mucha gente muerta Así que Eso está bueno al final, papá Claro, claro O Si nos pasamos de pros Los matamos ¡Eh, eh! ¡Ojo! Por detrás, por detrás Ese debe ser el tipo Sí Y fue con... Sí, sí Esa es la casa chiquita Lo vi, lo vi, hermano Ahí está, ahí está Ahí se le ve el rabito afuera Por la derecha Yo estoy bajando Por aquí A ver si me dispara A ver si tú lo revientas Dale, dale Te aviso, cuidado No, la verdad No tiene mucha dónde ir Ahí me está apuntando Me está apuntando Llegate, llegate Ok, ok, ok No lo veo, ¿no? Por la parte izquierda De la casa Cuidado Que te imaginas Que nos haga el truquito Tú Nos revientes También, también puede ser Mira, ahí está, ahí está ¿Dónde está? En la parte izquierda De la cajita chiquita Mira, ahí lo viste Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Dale A ver si me dispara a mí Dale Disparame, bro Disparame, bro Me estoy acercando Me estoy acercando Me estoy acercando No se asoma Yo creo que sigue ahí, ¿no? Está detrás Mira Ok, puso pared Me le fui por aquí Me le fui por aquí Vale Te aviso Cuidado Vamos Lo revente Bien, bien Lo hicimos el acorralamiento Y se asustó, bro Buena, buena La jugamos inteligente ahí, bro Hermano, se fresco el carro Lo agarras tú, lo agarro yo Dale, tú, tú Maneja tú Tú, hermano Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Yo voy a manejar Y tú me dices A dónde vamos Dale, vamos hacia Vimasakti Hacia Vimasakti Ok, me tiro por aquí una Eh, no Yo te digo dónde vamos Pero no te digo por dónde ir Es el que maneja, bro Ojo Hermano Me cago en todo lo que Lo que no puede ser reventado Si, lo que en un segundo A ver, me dices Hacia Vimasakti Vamos a ir hacia Vimasakti Claro, hay un dañer y todo Ahí debe estar la plomazón Ok, ok Ok, voy a pasar y no me voy a bajar ¿Te imaginas que el dañer nos reventa el carro? Coño Pasa Pasa por la izquierda Por toda izquierda Por la casa de la izquierda Dale, dale Pero no por el dañer Me cago en todo ya Es que bro Por eso no quedan apretado en el carro Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda No No Métete a la casa Métete a la casa Métete a la casa Bro Bro Se leventó la cabeza Eres grande De Drake Nah, güera Me dio un tiro que me quito Eh, eh, es raro Dorato Vámonos Dorato Vámonos Dorato Tengo miedo El carro loco Dale, dale, dale Dale, dale No, vámonos a pie yo creo Porque si retrocedemos aquí en este carro Nos van a quedar tiros ¿Tú crees loco? No puede ser hermano No puede ser hermano Yo te dije maneja tú loco No, yo no pensé que iba a ser tan malo así Mira, hay otro carro ahí No, pero vámonos a pie No, vámonos a pie, sí, sí Pero el tipo cuidado, eh Que te dio en la cabeza Sí, sí A ti también te dio en la cabeza Están aquí en la casa En medio de pico Lo vi, lo vi, lo vi hermano Dale, remiéntalo, remiéntalo Buenísimo Dorato ¿Y el otro? El otro se me echa a la casa Vale Porque este se fue por las afueras Y el otro se metió por dentro El otro fue más inteligente Listo, listo, listo El otro fue inteligente y yo, bro Buena, 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 buena Sí, bro Ahora Ojo Ojo, piojo Pendiente para caliente Dijeras tú No veo a nadie, bro Pero el tipo está ahí dentro todavía Yo creo Sí, es que tiene que estar ahí Tiene que moverse Porque viene la zona ya Loco Ahora estamos aquí Debe venir gente por campo abierto Ahorita o no Tengo que ser preciso, loco Sí, sí, sí Había uno que se llamaba Locotrón que lo mataron Uh, bro Así te anda reventando en la cabeza, eh Cuidado, cuidado, loco No quiero perderte A ver Esa casa no está en zona, ¿verdad? Sí, está medio en zona No, no, no está No, no, no El que está en zona es el granero Así que el tipo tiene que correr O ya corrió Ok, mataron a Rasito, Donato Y con tiros en la cabeza también Ey, mira, mira Por el drop, Donato Por el drop ¿Cuál drop? Ok, matalo, hermano ¿Mate? ¿Bueno? Mataron, mataron, mataron Ah, bueno, que se me hubiera eliminado No sé quién fue Muy raro, muy raro, muy raro ¿No será el de la casa, loco? Claro, por eso Qué raro Y loco, quedan un montón Y ve la zona Dale, deben estar entonces Todos por aquí al frente, bro Este momento de reventar No, no, no Mi momento no, bro Nuestro momento, no Yo veo la pared y nada más No veo a nadie Abajo, abajo, se están matando Me marcó Ok, ok, bajemos, bajemos Uf, cuidado, bro Esto me da miedo Espero que el de arriba de la pared haya muerto Porque si no Está aquí la L Podemos montarnos en la L también Ahí están, ahí están Dale, revienta, hermano Vamos, vamos Es que se bajaron, bajaron, bajaron Dale, yo estoy cubriendo por otro lado Por aquí Mateo uno, donato Pero hay otro más abajo Hay dos más abajo Dime que lo bajas Le quito 85 Le quito 85 Bien, bien Parece que tiene mucha gente ahí Creo que ya lo bajaron, sí Ok, igual hay gente ahí En este momento aquí De reventar a todos los que vienen Subiendo Igual acuérdate que puede haber gente arriba Sí Y este de aquí, qué onda Puso mina Va a salir por derecha Va a salir por derecha Sí, ya fijo Ahí va Ahí va Voy Vamos Dale Rompemos la pared O no, ahí va La rompo, la rompo Está un tiro, loco La rompo, la rompo, la rompo Lo bajé Buena Remata, remata Ahí puedo Ahí va su compa ¿Dónde? No lo veo Listo Buena Ok, ahora Aquí hay pared roja Aquí hay pared roja Uh, están apuntando hacia acá Ok, cuidado Cuidado Dime que lo bajaste Lo marqué, lo marqué Rompemos esa pared Rompemos esa pared Listo Vamos, vamos Buena Tenemos la zona Tenemos la zona Aquí, hermano Aquí, hermano Aquí, hermano Aquí, gente Tenemos el aquí abajito Lo remata Tengo Tengo 14 balas De acá Yo tengo 70 Te doy dos balas Matemos al de aquí abajo O mejor dicho Mantengamos esta posición Y el de abajo Tengo que venir para acá Te doy balas Te doy dos balas Eh, no Aquí tenemos gente ¿Dónde? Arriba Arriba Es aquí En la iglesia En la casa Acá Hay gente ahí arriba Así Lo que teme Tu arma Aquí no rushó Uno, no rushó Uno Baje uno, Anato Buena, buena, buena Voy, eh ¡Supo, mate aquí! ¡Supo, mate! Buena Protégete, protégete aquí Protégete aquí ¡Pura la coloctiva! Voy No tengo más paredes Ok, tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Vienen aquí, Donato Vamos, vamos Esa ganada es fácil Lo que humedan Buenísima, Donato Porque me tumbaba Donato, cuidao No tengo paredes Es el problema Tú sube, tú sube Toma, toma Te doy una pared Te doy una pared aquí Ahí está la eje Dale Cúrate, cúrate Vamos Loco, qué intenso Donato Ahí está el tipo Quedan dos Que andan solo, Donato En esa pared roja Ahí está uno Y hay otro al lado, creo La pared, Donato Queda uno Salió, salió, salió Está tocadísimo Vamos Vamos, loco Loco, al final Qué intenso Vamos, hermano Vamos, hermano Qué buena, loco Qué buena, loco Eh, ningún hack Perfecto, bro Vamos, loco Vamos